Allá por el año 2005, Jairo Humberto Vaca Mejías funda la Asociación de Hermanamientos de los Pueblos del Mundo. La idea originaria es la de acompañar a la migración que venía a este país. Pero Jairo es una persona inquieta y se va a Ecuador para realizar su trabajo directamente sobre el terreno, ocupando su puesto aquí, Juan Luis Páez Sánchez. La deriva de la situación económica de estos últimos años hace que se replanteen los estatutos de la asociación sin dejar su principal compromiso con los inmigrantes. La nueva andadura recoge la ayuda a los vecinos y vecinas en general, dado el estado crítico que vive la sociedad española. Las zonas de influencia de la asociación son Sueminencia y Macarena. Y múltiples son los proyectos conseguidos. El catering social José María Sánchez, el economato social, el proyecto de setas en Itasa, la cesta de Navidad y su colaboración con la cabalgata de reyes macos del distrito Cerro Amate y con esta velada del cerro. Aunque su tarea principal sigue siendo el acompañamiento e integración de los migrantes, Jairo sigue realizando una importantísima labor en pos de los proyectos sociales en Ecuador. Todo lo relatado hace ver lo grandioso de esta asociación, de su labor, de cómo en tan poco tiempo ha conseguido encontrar un camino consentido y el reconocimiento de entidades oficiales que colaboran con ella en la consecución de sus proyectos sociales. Muchas personas que desde dentro de la asociación y fuera hacen una sinergia que se traduce en ayuda a los demás. Pero esto no sería posible sin una base sólida y cimientos fundamentados en el amor. Ese amor fraternal que une los pueblos del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!